El dentista en la selva El dentista en la selva trabajó intensamente con un feroche cliente Era el rey de la jungla Era un león imponente Con colmillos cargados y que le faltaba un diente Por la tarde El dentista El doctor dentista le dijo a sus enfermeras recientes Pon el cartel en la chosa no recibo a más pacientes Ha venido un poco de lo que tiene más de cien dientes ¡Gloria fuerte!